Y bajaron, con su bandera y su conciencia, bajaron, a defender su voluntad... 13 de abril de 2002, un pueblo lleno de interés amoral, con la constitución en la mano, salió a la calle a defender la democracia, representada en el más grande, Hugo Chávez. Después de esta jornada memorable, histórica, imborrable para siempre jamás, si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más. Hoy, 21 años después, el pueblo de Bolívar y Chávez, en perfecta unión cívico-militar, junto al presidente Nicolás Maduro, continúa defendiendo su voluntad de seguir por el camino de la libertad y la justicia social. ¡Gracias!